¿Ahora quién será? Hola. Estoy solo. ¿Puedo vivir contigo? Sí. Wow, qué bonita casa. Voy a vivir aquí. Ok. Voy a dormir en esta cama. Rayos, voy a tener que dormir en la sala. Para mí se me hace incómodo dormir aquí. Pero no tengo otra opción. Me encantó dormir aquí. ¿Y cómo dormiste? Bien. Qué bien, porque yo dormí muy mal. Bueno, voy a fastidiar a Estela. Wow, no sabía que tenías un celular. Genial, porque ahora podré jugar todos los juegos de Five Nights at Freddy's. No... 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 ¡Gracias!